Hola amigos, soy Rosita Vera, mamá Nibunira, y otra vez estoy aquí para hacer los yapingachos, que es una comida muy tradicional ecuatoriana. Los ingredientes que vamos a emplear son las papas, el queso, tenemos aquí la sal, la mantequilla, la leche, también tenemos acá el aceite de achiote, que lo preparamos previamente usando dos cucharas de achiote, y hacemos servir con una tacita de aceite. Ahora vamos a pelar las papas. Luego de haber ya pelado las papas y lavado, procedemos a picarlo. Esta porción de papas alcanza para cuatro personas. Ahora vamos a ponerlo a cocinar, donde el agua ya tenemos hirviendo. Tenemos que poner suficiente agua para que se cocine muy bien. Ahora vamos a agregarle un poquito de sal para que se cocinen las papas. Vamos a agregar la sal, una cucharada de sal y un poquito más. Bueno, hasta que se cocinen las papas, vamos a preparar la ensalada. Por razones de tiempo ya hemos picado previamente el culantro, la cebolla, el tomate, para la ensalada que será acompañada a los yapingachos. Ahora vamos a agregar también un poco de lechuga, que también ya está picada previamente. Ponemos el cilantro, la cebolla, el tomate. A esta preparación la vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Como la cebolla ya estaba curtida previamente con sal y limón, no le agregamos por ahora nomás, es suficiente. Si a algunas personas les gusta un poquito, un pasadito la sal, pues es opcional, lo pueden agregar. Aquí tenemos la ensalada. Vamos a cernir las papas, puesto que ya están cocinadas. Ahora tenemos listas las papas y vamos a agregar la mantequilla. Una cucharita, también un poquito de leche y un poquito de aceite de oliva. Con estos ingredientes vamos a proceder a aplastar. Luego de haber aplastado las papas uniformemente, procedemos a hacer las tortillas de papa. Ahora que tenemos ya listo la masa para hacer las tortillas, procedemos a hacerlo. Hacemos como una tortilla y le ponemos un poquito de queso. Le hemos agregado el queso y le vamos haciendo, dando forma a una tortilla. Como relleno, aquí le estamos usando el queso, pero si usted lo desea, puede agregar carne, pollo o muchas de las veces solamente lo hace las tortillas y no le pone nada en el medio. Luego que hemos terminado de hacer las tortillas, ahora vamos a proceder a freírlas. Le hemos agregado un poco de aceite de color, lo hemos agregado una pequeña cantidad, porque no queremos que se absorba mucho el aceite. Al comienzo he de estar un calor bastante alto y luego podemos regular la temperatura para que se vaya haciendo lentamente. Bueno, hay que tratar de virarlos con mucha prolijidad, porque muchas de las veces se rompen. Voy a poner un poquito más de aceite para que se doren por el otro lado. Ahora estamos agregando para preparar el plato para la presentación, para la familia Nibonira. Vamos a agregar la ensalada, que tenemos hecho hace unos minutos. Se puede degustar, esto ya pingachos, también con el hornado, pero en estos casos vamos a perdernos así. Y como no olvidar, el ají hecho en casa, también una exquisita receta. Entonces, esto lo podemos agregar a su gusto. Aquí tenemos. Buen provecho amigos, y disfruten con este delicioso ají. Nos vemos la próxima. ¡Mmm! ¡Good! ¡Ruki! ¡Eeeeh! ¡Mmm! ¡Le encantó mi baby! ¡Mmm! ¡No, perdón! ¡Mmm! ¡Me lo recomiendo a todos los que quieran comer algo rico! ¡Gracias!